de la ciudad de México. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada para los próximos días. La temperatura máxima para este viernes treinta y cuatro grados centígrados. Va a continuar predominando un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado aunque disminuye la probabilidad de precipitación en un diez por ciento la humedad relativa en un cincuenta y cinco en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a veintitrés grados Celsius. Estas mismas condiciones van a continuar para el día de mañana sábado y para el día domingo día de clásico regio disminuye la probabilidad de lluvia la temperatura por la tarde va a continuar calurosa superando los treinta grados centígrados pero también ojo porque para la próxima semana nuevamente se pronostican lluvias. Acompáñeme también a conocer las temperaturas y las condiciones para la república mexicana para el noroeste un cielo parcialmente nublado predominando el pronóstico de lluvia nuevamente continúa vigente para Mazatlán la temperatura por la tarde de veintitrés a treinta y tres grados centígrados la mínima que oscila de los dieciséis a los diecinueve veinticinco grados Celsius también lo más relevante que está sucediendo es que hay una nueva onda tropical es la número treinta y uno de la temporada que esta misma va a estar ingresando por todo el centro de la república va a desplazarse para todo el sur y para el sureste y es por eso mismo que va a estar ocasionando pues derrachas de vientos fuertes lluvias también intensas para Mérida para Cancún para Tuxtla Gutiérrez la temperatura por la tarde de treinta y uno treinta y cinco la mínima entre veintiuno a veinticinco veintiséis grados Celsius para Torreón un cielo despejado la máxima de treinta y seis la mínima de diecinueve grados centígrados para el municipio de Celaya ambiente fresco quince grados centígrados en el transcurso de esta noche de viernes la máxima va a ascender hasta llegar a veintiséis para Guadalajara veintisiete con diecisiete y el pronóstico de precipitación se encuentra activo al igual que para Acapulco extrema precauciones a la hora de salir de casa la temperatura por la tarde va a continuar algo calurosa sensación térmica hasta de treinta y dos grados la mínima de veintitrés y por último le informo que para el territorio tejano hay un cielo despejado algo de nubosidad presente para Macalén las temperaturas por la tarde treinta y seis grados centígrados y la mínima entre los veinte a los veinticinco grados Celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que pase usted un excelente inicio de fin de semana ¡Gracias!